¡Damas y caballeros, sean bienvenidos a las dos horas más electrizantes de su televisor! Inicia Calle 7, Panamá. Exactamente, Ramiro. Ayer fue un día de mucha polémica con estos dos equipos, inclusive también con los jueces. Pero en el día de hoy tenemos una nominación pendiente por parte del equipo amarillo. Ahora, muy bien, pasa algo sumamente interesante y vamos a ir explicando por partes. Primero, el equipo amarillo tiene la opción de nominar en este momento a alguien del equipo rojo. Lo que pasa es lo siguiente. Por parte del equipo escarlata, el señor Adrián y Ricky están amenazados. Mayron está nominado. Melfi tiene inmunidad y la única opción que tendría es el señor Mario entonces por ser nominado. Pero hay otra alternativa. Y debido a que se ha manejado y el equipo rojo quizás lo ha mencionado y dicho en ciertas ocasiones, quizás podría el señor Melfi renunciar a su inmunidad para estar entonces en la posición de también ser nominado. Pero esto sería una edición propia de él. Y vamos a ver qué tiene que decir. Adelante, Melfi. Muchas personas que han hablado de tu inmunidad. Todos han hablado. Usted nunca ha dicho nada. Es el momento de hablar y decir qué tiene que opinar. Buenas tardes, Panamá. Primero que nada, sí he escuchado varios comentarios de compañeros de equipo que les molesta que tengan la inmunidad. La verdad entiendo que no les guste, que la quieran. Digo, si yo no la tuviera ahorita mismo, yo también la quisiera. Siento que sí, sí he cometido errores. Todos lo cometemos en mi equipo. Igual que en el otro equipo, todos cometemos errores. Varios experimentados también han cometido errores. Siento que algo injusto es también que a los nuevos nos atacan mucho peor que cuando cometemos un error que a los viejos. Y la verdad, nada, esta inmunidad me la dio el público. Esto es un regalo de ellos. Yo no me la voy a quitar. No siento que tenga que quitarmela. Y nada, si otra persona estuviera en mi posición, tampoco lo haría. Así que mi decisión no me la quito y nada, eso es todo. Bueno, Melfi, sí, entonces Mario sería automáticamente el nominado. Aquí muestra su camiseta, palabras del señor Mario en este preciso momento. ¿Está feliz? Al menos se le ve una sonrisa a Mario. Ahí está. Cuéntenos, Mario, ¿qué tiene que comentar o decir en este momento? A ver. Bueno, no mucho con el dar buenas tardes, Panamá. Era obvio, no hay que ser ni un científico ni nada para sacar en cuenta que me tocaba a mí igual. Me tocaba a mí, soy el único que sacaba por la nominación. Melfi, bueno, te regalaron la inmunidad como le dijiste, no te la vas a quitar, no tienes por qué quitártela. Me toca a mí, sencillo. Simplemente recalcar al equipo, quiero que miren a su alrededor, miren cuántas camisetas negras tenemos. Y cuántas de ellas son buenas, si acaso dos. Capitán, inmunidad. ¿Y cuántas no tienen camisetas? Creo que son cuatro, contando a las mujeres. La mayoría estamos amenazados, dos hombres amenazados, dos hombres amenazados, dos no dominados. Siento que hay que poner más a nuestra parte. Siento que hay días que venimos con el 100% y íbamos y ganamos. Y íbamos y al día siguiente decimos, bueno, ganamos ayer, vamos a trabajar un 50%. Cuando no es así, deberíamos trabajar al 100% todo y cada uno de los días que venimos a competencia. Siento que eso es lo que nos hace falta. La mentalidad de vagos a veces que nos pega, que no queremos practicar mucho o simplemente vamos y hacemos lo que sea. Y prestamos atención a muchas de las cosas que se nos dicen en las reuniones. Y siento que eso es algo que hay que, como se llama, hay que mejorar. Y por los errores, Mel, fijiste que todo el mundo comete errores, está bien. Pero en mi opinión personal, no importa sea viejo o nuevo, siempre que tú cometes un error tienes que enmendarlo y hacer una acción buena. Con pedir perdón, simplemente una disculpa no se va a arreglar nada. Una disculpa no me va a sacar a mí la camiseta nominada, ni la amenazada Adrián, ni la amenazada Gina, ni nominada a Mayron, ni a otras mujeres que están nominadas. Siento que si vas a hacer un error, tienes que tener en mente, hey, ¿sabes qué? La próxima semana voy a venir con todo y voy a tratar de enmendar todos los errores que hice. Yo he cometido errores, la semana pasada cometí dos errores y vení esta semana con todo y todos los días daba mi 100%. ¿Por qué? Porque quiero reivindicarme con el equipo por esos únicos errores que tuve. Así de sencillo. Entonces simplemente siento que es una mentalidad de dar el 100% que tenemos que tener todos los días, nunca bajar la guardia porque mire lo que está pasando. Poco a poco se está descontinuando y se está yendo abajo de la furia roja. Es cierto que en la historia, mientras menos competidores mejores nos ha ido, pero ese no es el caso de este momento. Así que espero que demos 100% ahora en adelante. Bueno, yo tengo una pregunta. Si Mario era la última opción del equipo rojo, ¿qué pasa si el equipo amarillo gana hoy, Ramiro? Bueno, está interesante esto porque, a ver, pasan varias cosas. A ver, lo primero sería que si el equipo amarillo gana hoy, ganaría la inmunidad de la semana porque serían el equipo con más victorias. Durante la semana. Pero de ganar también, pasaría algo interesante. No hay más nominados por parte del equipo escarlata. Y a partir de ese momento, el equipo amarillo tiene tres opciones de decisión. ¿Cuáles son las mismas? La primera, quitarle la camiseta de nominado al señor Mr. Ty. Sería una de las opciones. La segunda, quitarle la camiseta de amenazado al señor Eduardo para que pase a ser un nominado y pueda defender el tema de su permanencia acá. O la tercera, señoras y señores, es nominar a una dama del equipo rojo para la próxima semana. Eso sí ganan. Ahí tienen que decidir entre esas tres opciones. Si el equipo escarlata gana en el día de hoy, será nominado un caballero del equipo amarillo. Y se empataría la semana esperando lo que va a pasar el día de mañana. Y si mañana, por ejemplo, ganara el equipo amarillo, tendrá las mismas opciones que acabamos de explicar en este momento. Así que ya veremos qué pasará, señoras y señores. Lo cierto es que los equipos quedan claros con lo que pasará en el día de hoy. Y me parece entonces que después de conocer esto, tenemos que ir a competencia, Alexis. Bueno, y en este momento los equipos se preparan porque va a iniciar en cualquier momento la primera competencia de la tarde de hoy, Ramiro. Vamos a ver porque el día de ayer fue un día lleno de polémica aquí en calle 7 Panamá.